LISTOS PARA ENTRAR EN PRIMAVERA, HIJOS DE PUDRA EL VOLGA LE VERGA EL VELGA No, el belga es otra persona Pero con B No con V ¿Está despierto? Artyom, el coronel te quiere en el puente ¿Qué me sonreístos con esa cara de mierda? Levanta de la cama, hijo de puta Me toca dormir a mí Y ahora chupa Ajá No, no me aburres, tranquila Es solamente que... ¡Guau, tío! Mira cuántas cosas hay Mola un montón ¡Hala, hala! Que tenemos un fucking tray entero El tío Tokarev ya ha abierto su taller ¿Quieres verlo? ¡Es muy chuli! Las he hecho con 80.000 tíos en un momento, eh Un pitillo Muy bien No, gracias No fumo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hacer alguna balita de esto Nada nuevo Me imagino que no crecen, no Oye, pues está de puta madre el cochecito cama, eh Artyom Entra y toma asiento Este pan está dando un recital en directo Pero bueno Y la pistola por si lo hace mal, ¿no? ¿Me animas a tocar? Vamos ¡Venga! Te van a mí un provequeo ¡Ole! Yo pongo las palmas ¡Ay! ¡Ay! ¡Ole! ¡Ole la palmita! ¡Dale! ¡Flamenco, canta! ¡Ay! ¡El cantejón no! ¡Ole! ¡A tope! ¡A tope! ¡A la! ¡A patar! ¡A patar! Es buena la canción del metraje Gracias, Esteban Y a mí que me follen, ¿no? ¡Andy, que te den por culo! Yo tocaba la parte difícil ¡Eh! ¡El padre! ¡El padre de Nastián! ¡Un momento! ¡No quiero escuchar esto! Así es Traté de mantenerlo en secreto Le dije que fue al mercado Mira, hijo puta Cómo se asegura Cómo investiga El terreno Trabajo de campo Con una aguja en la mano Incapaz de ver nada Todo era oscuridad Ante mis ojos Y entonces Se acurrucó Junto a mí Y me dijo Deberías llorar, mamá Te sentirás mejor Xenia solía decir eso Así que Lloré Y lloré Ella lo sabe Lo sabe todo Lo siento, Katia Lo siento mucho Espera, te la puedo meter Sin problema, ¿ya? No voy al puente Como terminamos en el puente Vivíamos al nordeste Eso ya Me da bastante igual La verdad Mira, todos con sus caras Y todo Bueno Ahí estaba yo Sentado en una viga Mirando cómo Artyom Olga zameaba debajo Eres un mentiroso Artyom hizo todo el trabajo Cierto Pero no hace falta Que interrumpáis mis mentiras Fuisteis vosotros Los que preguntasteis Por el chaleco Vale Continúa Entonces Veo cómo Artyom Llega hasta esa puerta Y pienso Que es hora de bajar Así que vado Pero algo me retiene ¿El qué? ¿Cómo iba a saberlo? Estaba oscuro No había nadie Pero no podía moverme Y esos lugareños No paraban de hablar De ese zar Así que pensé Que estaba en apuros ¿Y? Pues abrí el cierre de seguridad Y salté Había un cobertizo debajo El tejado estaba bastante cerca ¿Y qué pasó con el zar? Oh El zar era enorme Daba mucho miedo Había un tornillo oxidado Y el chaleco Se me quedó enganchado en él Vaya trola Ese es el cabrón Vaya trola Ese es el cabrón Telita Voy, voy, voy Voy, voy Voy, go Lo de poner El respiradero De la caldera Encima de tal Bien, ¿no? Oye, ni tan mal, ¿eh? Ojito Que llegamos a Pueblo Ojito Que llegamos a Pueblo Nos estamos acercando El búnker de Yamantau El destino final De nuestro viaje Ole, ole, ole El contacto directo por radio Con el búnker Ha disipado todo resentimiento De Miller hacia mí Por destruir Nuestra vida anterior Está impaciente Por reunirse Con el ministro de defensa Como le prometieron Seguramente Esa clase de cosas Son importantes Para un oficial de carrera La gente normal Sin embargo Está menos interesada Y se limita A las preguntas importantes ¿Dónde están Las fuerzas de ocupación? ¿Qué es eso? Porque solo hay desiertos Y gente asilvestrada Que le impide al gobierno Reconstruir el país ¿Qué han hecho Durante los últimos 20 años? Miller cree Que obtendremos Todas las respuestas También obtendrá su perdón No sé yo Si quisiera volver Al metro, la verdad Y juntos regresaremos A casa Al metro Ok Estamos en Yamantau Creo que lo que yo jugué En la Gamescom El cacho que yo jugué Era Yamantau Me atrevería a decir Pero no estoy seguro Ah, va primero la Dresina Y nosotros vamos en el tren Con el coche, ¿no? No vayan demasiado rápido Y cuidado con la radiación Al cambio Coño Miller full A full de armor El metro encerrado Si, la verdad La verdad que es poco acogedor El tema de árboles destrozados Y yo No digas eso Coronel Empieza a hacer mucho calor aquí Pónganse las máscaras Pasajeros Entendadme Sí, por supuesto Vamos en la piel Cambio de planes Ahora iremos con la Dresina Espérenos a yo, mi amigo ¿Y yo qué? Llevas soñando con llegar aquí Tanto tiempo ¿Y ahora me abandonas? ¿Soy tu hija o no? Está bien Ven con nosotros O nunca dejarás de darme la lata Sabia decisión Germán Detenga la locomotora Vale, Dresina Me va a tocar a mí Coger la Dresina Supongo, ¿no? Micro gestos O sea, le cojo tal La manita La miradita Eso mola Eso hace que tú Le empieces a coger O que por lo menos Denote el cariño Que estas dos personas Se tienen Ana y yo Me parece muy tocho Hasta luego, Mary Carmen A ver, me gustaría avanzar Bastante en este lugar La verdad Porque no quiero investigar Todo esto Porque seguro Que entre toda esta mierda Hay un montón de movidas Bueno, tampoco te crea No parece que esté muy lleno Llevo todo el rato Con las balas justas Y haciéndomelas y tal O sea Estamos en la zona segura El rollo survival Lo llevan bien Esperamos un regreso Gapio Bien Mira Gapio y todo Mirad todos esos coches Artyom tenía razón Aquí venía gente Desde todas las partes del país Así es Aunque nadie había venido Desde el oscuro Hasta ahora Cuán tiempo te he perdido Pues ya ves Ahora podremos Ya casi hemos llegado Con la metralladora y todo Ojito cuidado a eso Este lugar no me gusta Nunca debimos venir aquí ¿Dónde está el comité de bienvenida? Ir a alfombra roja No lo entiendo ¿No hay nadie en casa? ¿Qué tal? Si nos vamos ya ¡Mirad! Ojito con eso Identifíquese Coronel Miller Tengo a informar al ministro de defensa ¿Y dónde están sus hombres, coronel? En el tren Es peligroso estar fuera Dígales que lleven el tren A la esclusa principal Para descontaminarlos Bienvenido al arca, coronel Continúe por el túnel Y tome el asesor Le recibirán Ojito No sé por qué No me fui una mierda Una mierda me fío Llámame loco Ahora esto es más metro Metro Hombre, no sé Ponerlo un poco Pasarle la escobilla O algo, ¿no? Voy a despejar las vías Pues no lo sé Sí Este lugar necesita una rueda Ok Coño, el telefónico Bueno, cuando quieras le das, ¿eh? Sí, la verdad que es ¿Has preparado el discurso, no? Informar al ministro no es ninguna broma ¡Uf! Ah, dame un respiro Trabajé en él toda la noche ¿No crees que deberías decirle algo, Artión? Sí Llevabas razón, Artión Me equivocaba Gracias por no rendirte De nada, cabezón En el fondo te quiero Yayo Yayo no Eh... Eh... Papi tampoco, ¿no? Porque papi suena que me vas a hacer algo chungo ¿Cómo se llaman los...? El... El... El yerno es el... El yo Y el otro sería el... El Shreger Bueno, allá vamos ¡Shregero! Hola, hola ¿Qué tal, gente oscura? El sitio más chungo, ¿no, tío? Wow Wow Señor ministro Se presenta el comandante del pelotón de la Fuerza Conjunta de Operaciones Especiales de Moscú Coronel Miller a la orden Me gustaría solicitar alojamiento temporal y suministros para mis hombres Puesto que viajan con nosotros mujeres y niños Con todo, nuestros combatientes están en plena forma y listos para la acción ¿Mujeres y niños? ¡Ja, ja! ¡Bien! Hacía tiempo que no teníamos ¿Quién es esto? ¡Comparos! 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 ¿Qué coño? ¡Lol! Y mira que me he cargado un par, ¿eh? Pero se ve que no está hecho para esto Sabía yo que esto era chungo Tomad por culo Me llevo un par por delante, que les jodan Jos de puta, mira que ellos están Las cortinas estas Se van a abrir o va a salir algo No me parece guay, esto está jodido Mala mierda Mala mierda, mala mierda ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están los demás? Todo va según lo planeado Todos están bien Por ahora ¿Por ahora? Exigo reunirme con el ministro de defensa ¡Ya! No se preocupe, todo irá bien Mejor que bien No nos van a comer, ¿verdad? El ministro y el jefe del estado mayor Le esperan para cenar ¿Cenar? ¿Qué demonios me está tomando el pelo? Hostia puta, qué asco ¡Calla! Está hablando el doctor ¿Dónde está el gobierno? Responda Está aquí, coronel Justo aquí Somos el gobierno que se merece Ni se te ocurra, hijo de puta Sois Solo sois unos putos caníbares Cálmese O contraerá la ictericia Y créame A nadie le gusta el sabor amargo La chica tendrá que esperar Primero tenemos que someterla a pruebas No me gusta ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Haz como este joven! ¡Se despertó hace tiempo! ¡Pero escucha a la gente! ¡Este joven Arnoldo! O sea, si yo Está pensando Cómo volarte la cara ¡Suéltame! ¡Hala! Ahora cogerá la radio Y le pedirá al resto de sus hombres Que vengan aquí Si no quiere que sufra durante mucho tiempo Antes de ser servida ¿Me entiende? Y yo que esperaba Una conversación inteligente Para variar En fin Va a tocar liarse a hostias Dame un arma ¡Un arma chusta! Seguramente este amable joven No será de ayuda No se atreverá a contradecirme Cuando acabemos Con usted Bueno Ha sido todo un placer ¡Jaco! ¿Puedes empezar? Te empataré aunque me cueste La vida Tal vez sea así, coronel Podría atragantarme con usted Ahora tendrá ¿Qué disculpa? ¿Me lo van a matar? Venid aquí Os haré pedazos No quedará ni uno Debí haberlo hecho antes de la guerra ¡Mucho tiempo! Mucho tiempo sin comer Ahora nos sanearemos Bien Disparad cabrones Ahí están Se acabó el gobierno Ahí estás Sam creía que volaba en la cabeza Nos va a tocar liarnos a hostias Vale El ascensor lo ha volado este señor Vale Pero ¿Por dónde vienen? Esta gente Está muy cabreada A ver No aguantan mucho Vale Está llegando ¡Recargando! Se acabó Estas mierdas Luego me hacen Estar sin munición ¿Ya ves? A ver Están llegando más gente con balas ¡Coño! Vamos a matar primeros A los que tengan armas Obviamente 11 balas No me jodas Me he quedado sin balas Tío De verdad El último El que tenía que meterle Nada Con el cañón aquí Darle Un tiro más ¿Sabes? Y me estás diciendo de verdad Que me he quedado sin balas Justo tío No puedo hacer balas Aquí, ¿no? Ah Fuck Vale Toca aguantar Con lo que hay Ok Chabule Se ha cubierto Tal cual Y quien quiera venir Que se coma un tiro Coman, cabrón Ahora, para que vuelva Necesito No hay armas por aquí No Vale Vale No voy a buscar munición Con esta gente Voy a quedarme a cubierto Y ya está Si me quedo sin balas Cambio de arma Y punto pelota Porque Aparte Para lo que me van a dar Que van a ser un par de balas El que tenga arma Como que tampoco importa ¿No? Vale La tercera La vencida, señores Ahora sí que sí Vamos a retrayor Va a aparecer el primero aquí Lo voy a pegar En un tiro En toda la cara Ok, coño Os lo voy a dejar a vosotros Pégale ahí Justo entre los ojos Bueno Justo entre los ojos Tengo un regalito Para vosotros Ahí, ahí Hola, tío ¿Te mueres? Aguantan los cabrones A veces, eh O sea El hitbox de la cabeza Está hecho de puta madre Y si le pegas Bien dado Pues bien dado Pero Pelita, eh Mola mucho Porque son muy blandos A nada que les dan Dos tiros Se mueren Qué guay La transición de animaciones Entre recargar Y el botiquín Movimiento mega natural O sea Este juego Esto está bien hecho, eh Vamos adentro, coño ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Hostia, la gozada, chaval! ¡Hostia, la macro gozada Que me acabo de pegar Con todas las cajas De balas ahí Vale, yo creo que esto Ya es gastar munición ¡Grande! ¡Oh, la, la! Como en el D6 Hasta el ascensor es igual Tenemos suerte de que sea así Puede que encontremos a Ana Se la han llevado por abajo, eh Está bien hecha la cara O sea, mira las ojeras y todo Sobre todo la de este La de este parece que está muy bien Barracones y de la enfermería Ok Barracones y enfermería Putos locos canibales No jodas, qué alegría Vamos, venga, vamos allá Vale Pues esto como los Como lo del pez O sea Lo mismo, solo que con putos caníbales Algunos dispararán Otros vendrán al saco con el hacha Lo que sí sé es que lo voy a pasar mal Y yo creo que terminaremos esta parte Y luego ya te... Oh, no me jodas Terminaremos esta parte y tocará Cortar, supongo Me abres Por favor Subtitulado por Jnkoil